Exulte los coros de los ángeles, exulte la asamblea celeste y un himno de gloria aclame el triunfo del Señor resucitado. Alegrese la tierra inundada por la nueva luz, el esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas. Las tinieblas del mundo, el esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas. Las tinieblas del mundo, que se alegre nuestra Madre en la Iglesia resplandeciente de la gloria de su Señor. Y que en este lugar resuene unánime la aclamación de un pueblo, un fiesta. Que el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado aquí al Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario, realmente es justo y necesario. exaltar con el canto la alegría del Espíritu y elevar un himno al Padre Todopoderoso y a su único Hijo Jesucristo. Él ha pagado por todos al eterno Padre la deuda de Adán y con su sangre derramada por amor ha cancelado la condena antigua del pecado. esta es la Pascua en que se inmola el Cordero esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mar esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno y del infierno y del infierno retorna victorioso victorioso esta es la noche en que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno y del infierno y del infierno retorna victorioso o admirable con descendencia de tu amor o incomparable ternura y caridad por rescatar al esclavo ha sacrificado al Hijo sin el pecado de Adán Cristo no nos habría rescatado no nos no nos que mereció tan grande Redentor oh feliz culpa oh noche maravillosa en que despojaste al faraón y enriqueciste Israel oh noche maravillosa tú sola conociste la hora en que Cristo resucitó oh noche que destruyes el pecado y lavas todas nuestras culpas oh noche realmente gloriosa que reconcilias al hombre con su Dios esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso en esta noche acepta Padre Santo este sacrificio de alabanza que la iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la liturgia solemne de este cirio que es signo de la nueva luz que es signo de la nueva luz el perfume suave se confunda con las estrellas del cielo lo que entre encendido el lucero de la mañana esa estrella que no conoce en el ocaso es Cristo tu Hijo resucitado resucitado de la muerte es Cristo tu Hijo resucitado 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 de la muerte Amén 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 Amén